Somos Blanco Tours, somos una empresa 100% generaleña con más de 40 años acompañándote a diferentes destinos, te ofrecemos transporte dentro y fuera del país, brindamos servicio en modernas unidades y con personal altamente calificado. Le brindamos unidades con capacidad desde los 11 pasajeros hasta los 53, con variedad de amenidades que harán de tu viaje toda una experiencia, todas nuestras unidades cuentan con las pólizas y mantenimiento preventivo. Gracias por ver el video. ¡Cotiza tu próximo viaje con nosotros! Línea de contacto 2771-1010 o al 8868-9409. ¡Llámenos y negociamos!